Vengan, niños, ahí está mi vino, Lulú, hola Lulú, vengan a pedirles aquí las muchachas, vengan a pedirles, Pitufino, a dejar una repolla para botar a hombres, Agustina, repolla y Pitufino, y por allí está la pequeña Lulú, venganla, está la más chiquitica de la casa, la consentía, y estas son las mascotas de nosotros aquí, aquí se las presentamos, vean, la demora es abrirla, no llegan a comer, ¿Se van a desayunar, niña? ¿Se van a desayunar? Miren la mimada, vean, miren la mimada, vean, Lulú, ay Lulú, ella está muy grande para que sea así de canzona, veanla, Lulú, claro y es que como a él también le gustan las cosas. Ah, porque hay uno todo consentido, cheto, bebé, hay uno todo consentido, la niña, la cosa. Lola y Luna, Lola y Luna, vean, aquí casi todos empiezan por él, y falta Lorena, la Lora. Está allá.